Hola que tal amigos, aquí MRSOTO333 En esta ocasión les traigo una canción de Locos de Amor Creo que así se llama, no me quiero equivocar con nombre Y lo dejaré en el título del video Al estilo de Los Horoscopos de Dorango Una canción que me estaban pidiendo Saludos para el compadre que me la pidió Y pues bueno, aquí está el tutorial Ojalá les guste y les sirva Y pues bueno, si les gusta y les sirve Ya saben, déjenos un like Eso nos ayuda bastante, la verdad Suscríbanse para acabar nuestro video Subimos más o menos 4 a 5 tutoriales por semana A veces más, a veces menos Dependiendo de cuánto material tengamos También recuerden que por ahí tenemos la página del Patrón Donde nos pueden apoyar Les dejamos el link en la descripción del video Junto con todas nuestras redes sociales por ahí Para que nos sigan Y también tenemos nuestro segundo canal MRSOTO MUSICA Les agradeceríamos y man Y se suscriben Pero bueno, sin perder más tiempo La canción está bien básica Está en tono de Fa Mayor Y cuando empieza Déjenme ver si yo hago aquí Lo voy a hacer aquí Cuando empiezo Vamos a empezar a hacer nuestra figura Re, Mi Y luego Cinco pisadas en Fa Re, Mi Fa, 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 Fa Luego vamos a hacer Aquí vamos a tocar La, Sol, Fa, Re Perdón, Mi La, Sol, Fa, Mi Y aquí vamos a tocar Fa, Mi, Re, Do Cuando hacemos Vamos a hacer Lo vamos a hacer dos veces Ok Esa es la primera parte Otra vez Perdón Lo pueden ver Aquí La, Sol, Fa, Mi Y aquí es Fa, Mi, Re, Do Y luego, luego Y se repite dos veces Y otra vez La siguiente parte Sería Otra vez, perdón Esa es la segunda parte Se puede decir así Que sería Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Mi, Do La, Do Ok Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Mi, Do La, Do Y la otra parte Sería Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Mi Y ahí acaba Entonces como pueden ver Se divide como en tres partes En dos Pero la segunda parte Como que se divide En otras dos partes Así que pues son tres partes La primera parte Siendo esta La segunda parte Sería Y la La tercera parte Sería Ok Así que pues Por ahí está El tutorial Como les digo La única parte Fiscalita es esta Pero Hay que aprender A hacer esto Si no lo quieren hacer así Háganlo aquí En el Fa Con hacen Haciendo Fa, Mi, Re, Do Pero obviamente Esta es la que grabaron Así que si pueden hacerlo así Háganlo así Como digo Aquí es La, Sol, Fa y Mi Y aquí Es Fa, Mi, Re, Do Y pues bueno Este tutorial Como les digo Ojalá les guste Si les sirva Gracias saludos Los que me van pidiendo Y cualquier duda Pregúntame la pueden En los comentarios De este video O si no Me pueden mandar un mensaje Ya sea mi página De Instagram O mi página de YouTube Todas mis redes sociales Se llaman igual YouTube Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSOTO 3, 3, 3 Saludos No O si no O si no